El Señor Tigre se vuelve salvaje De Peter Bram, como podemos ver aquí abajo Es un hermoso libro que nos demuestra cómo la diversidad es importante Y hay que aprender a respetarla, pero también hay que aprender a valorarla Cuando somos diferentes no necesariamente estamos mal Y todos tenemos que aprender a vivir con todos Este libro tiene la traducción de Luis Bernardo Pérez Y bueno, nada más les voy a pasar las páginas para que vean Cómo en una sociedad en la que todos somos iguales, aparentemente Y tenemos que hacer lo mismo, de la misma manera Siempre hay un Señor Tigre que nos dice y nos cuestiona Si realmente tendríamos que hacerlo todo de la misma manera, tan monótona Y si no habrían cosas diferentes de hacer las cosas Entonces el Señor Tigre decide volverse salvaje Pero en realidad ser salvaje es su naturaleza Así que no es tan mal Y la gente aprende a valorarlo Y no les voy a contar más para que ustedes puedan saber al respecto Pero sí les puedo decir que es un maravilloso libro Que vale la pena leer en estos días Y en cualquier época del año El Señor Tigre se vuelve salvaje Espero que sigan disfrutando las recomendaciones Y sigan disfrutando de muy buenas lecturas en casa Quédate en casa Educal tiene para ti muy buenos libros Hasta la puerta de tu casa